Hoy en la selfie de anuncia de la semana, el Tiempo Zona se encuentra sobre la carrera 11 con calle 72, una de las vías principales de Bogotá donde más circulan los famosos llamados putas chimeneas. Estos putas en su mayoría pertenecen a la ECEI de Provisional, los cuales debían ser desmontados el pasado 30 de abril de 2018, o al menos eso fue lo que afirmó la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Mayor. El 30 de abril fue cuando se debió haber cumplido el plazo para el desmonte de los buses, sin embargo, no dieron otro año más de plazo para que se lleve a cabo esta operación. Es decir, que los bogotanos tendremos que aguantar hasta septiembre de 2019 con estas bocanadas de bus. Actualmente en la ciudad de Bogotá circulan 5.000 buses provisionales de la ECEI de Pepe. El 92% de estos pertenecen a los modelos entre el año 97 y el 2011. Según Transmilenio ya existió un plan para cubrir todas las juntas que se van a desmontar en el 2019, sin embargo, no se han hecho porque se necesita un trabajo de socialización con la comunidad para el cubrimiento de estos servicios. Si usted conoce otra calle principal de la ciudad por donde pasan estos buses provisionales o tiene otra denuncia, escríbanos a zona.tiempo.com y allí estaremos.